Esta es tu tierra Llena de todo lo que el mundo reclama como único Somos un país de valientes Demostrémoslo ejerciendo el derecho que sin importar estatus Nos hace igual a todos El futuro es de nuestros hijos El presente es de nosotros El pasado de quienes lucharon por nuestra libertad Y el derecho hoy de votar ¡Que viva México! Aquí y ahora Que hable el corazón de la democracia Y que gane el que merezca llevar el nombre de México a todo el mundo Demostrando que así como en México cree en nosotros Nosotros podemos confiar en él ¡Vamos juntos! ¡Que el clamor sea unido! ¡México creo en ti! ¡México cree en nosotros! ¡Vota!